¡One Piece! ¡Va un tiracio! Por favor, de aquí a una palabra hasta 5 meses después nadie se puede quejar de las gemas que nos da este juego Porque este juego es demasiado free to play Por favor, no más quejas de las gemas que nos dan Bueno, ya lo vieron en el título Hay misiones, vamos a hablar un poquito más de las misiones antes de Más gemas, o sea, no nada más el login bonus Gemas por matar con atacantes, 5 gemas Por rellenar tesoros con defenders, otras 5 Por capturar tesoros con runners, otras 5 Por jugar 20 veces en liga, otras 5 Una medallita por aquí de Mugiwaras, o sea, increíble Aparte, bueno, de las típicas misiones del boss battle Son exactamente iguales Están repitiendo el boss battle 1, nada más le cambiaron el 1 al 2 y ya está Son 3 gemas que nos dan ahí de gratis Más aparte, obviamente, regresó la tienda del boss battle, ¿ok? Regresó y, bueno, nos están dando otras 10 gemas aparte Más aparte, una medalla de transferencia de Grand Line para cualquier atributo 10 fragmentitos de 4 estrellas Es una maravilla, ¿eh? O sea, una maleta maravilla Bueno, vamos a pasar a lo importante que no quiero demorarme mucho Que quiero ver qué más salen los datamines y todo esto Cumpleo de Luffy salió por 20 días el personaje, bueno, para mí y para mucha gente El mejor personaje del juego A ver, que si está Roger, que si está Kaino Este personaje es actualmente el mejor por la versatilidad que tiene el personaje Se transforma en atacante, se transforma en runner Que son dos de las clases más útiles en el juego Y aparte que este personaje a nivel 60 te anda one-shoteando a cualquier personaje que tengas Más arrojos, obviamente Es una locura Aparte está busteada Nami Es curioso Metieron a Luffy con Nami ¿Eh? Algún hint por ahí que nos quiera dar Bandai Acerca del futuro de Nami y Luffy Ship ¿Shipeo? Pero bueno Banner Extreme Bounty Festival Acuérdense que estos personajes extremes no vuelven a venir hasta Únicamente salen en sus cumpleaños O en medios aniversarios O en aniversarios Acuérdense de eso siempre Y bueno, el rate up es de 0,2% para el personaje Muy poco, ¿vale? De hecho este es el ticket Este aquí no Bueno, los tickets estos ¿Dónde se consiguen? Es exactamente igual que el aniversario, chicos Para el que no sepa Estos tickets únicamente se compran con dinero real ¿Cuánto? 600 pesos cada uno Te deja comprarte 100 600 por 100 Son 2,400 dólares para garantizarte el personaje Obviamente Nadie compre esto Porque es que esto es una fucking estafa Con 2,400 pesos O por lo menos aquí en México Te vas a comprar un terreno Y vives feliz de la vida O sea, así se los digo Nadie compre esto, por Dios Y bueno, el banner Otra vez lo vuelvo a poner 0,2% ¿Vale? Y Nami con un rate up del 1% Así que Si quieres tirar Que... A ver, no lo recom... A ver Es que hay muchas pros y muchas contras Porque hay mucha gente que puede tener mucha suerte Hay mucha gente que puede tener mala suerte Entonces Con 2,000 gemas quizá no te alcance Con 50 gemas quizá te alcance para uno O sea, es muy incierto esto Entonces A ver Prueben suerte Yo que sé Es el mejor personaje Prueben suerte Tiren pero Quédense con un respaldo de gemas Yo que son las 500 Para lo que se venga No sé Están metiendo muchas cosas muy buenas Tenemos este banner de Luffy Extreme El mejor personaje Tenemos este banner del Golden Con estos step ups magníficos Tenemos este banner de Duffy y Rayleigh O sea, maravilloso Hay muchos banners muy buenos No sé por qué Como que Bandai nos quiere exprimir un poco ¿No? Entonces Este Les digo Cada quien Haga sus apuestas Tiren Yo la verdad es Que no creo tirar Porque es que no garantiza nada en los espacios Siento que va a venir después Y ahora sí lo van a garantizar No sé Es una cosa que tengo en la cabeza Y que la verdad es que Me gusta además tener otros personajes Que este es muy bueno Les digo Prueben suerte Si es que Se sienten con suerte Porque es que es muy complicado Sacar un personaje así Porque bueno 0,2% Quién te lo va a dar Y sin asegurado Acuérdense No está asegurado Al menos que tengas 2400 dólares Ahí en el banco Y esa Puedas ¿Sabes? Y te des el La oportunidad de hacerlo Si no No tiren ¿Sabes? No No tiren Nada Me avisan en los comentarios Si les salió Espero que les salga Si tiran Por Dios Porque es que La felicidad De que salga el personaje Yo creo que ha de ser Wow En otro nivel Pero bueno Da el caso Lluvia de Namis Por cierto Va a haber Si tiran Va a haber lluvia de Namis En este banner Así que nada chicos Yo me despido ¿Vale? Chao Chao